Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Semana en la Cámara. Hoy vamos a revisar el trabajo legislativo de los días 21, 22 y 23 de septiembre. Comenzamos con lo que ocurrió el día martes 21, cuando diputados y diputadas rechazaron las observaciones del Ejecutivo sobre la obligatoriedad del Kinder. Además, los parlamentarios en otra materia aprobaron el proyecto sobre publicidad vial. La Cámara rechazó las observaciones del Presidente de la República al mensaje que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición de educación parvularia. Las normas requerían un quórum mínimo de 89 votos favorables por tratarse de una ley orgánica constitucional. Sin embargo, al sumar solo 78 votos a favor, 61 en contra y 5 abstenciones, rechazó reponer la obligatoriedad del Kinder, así como promover en dicho nivel la diversidad, inclusión y aprendizaje a través de diversos mecanismos. Tampoco se respaldó la disposición que ordenaba a los establecimientos educacionales enfocarse en la capacitación y acompañamiento de los equipos educativos y directivos. Tras estos rechazos, se votó la insistencia para aprobar lo planteado por el Congreso, que requería dos tercios de los votos favorables de las y los diputados presentes. Sin embargo, al no lograr dicho quórum, el proyecto se entiende rechazado por quedar sin sus principales normas. A segundo trámite al Senado, irá el proyecto que prohíbe utilizar elementos de propaganda electoral fabricados con material plástico no compostable. La propuesta elimina la disposición que autoriza a instalar propaganda electoral en plazas, parques u otros espacios públicos. Solo mantuvo como vías de propaganda las realizadas por brigadistas o activistas en la vía pública, por medio de banderas, lienzos u otros elementos no fijos que identifiquen la candidatura. También permite entregar material impreso u otro tipo de objetos informáticos. De igual modo, conservó la disposición que permite propaganda en aspectos privados o públicos mediante carteles, afiches o letreros instalados de manera fija, así como en el transporte público o privado. Armonizar la seguridad vial y la libertad de emprendimiento es uno de los objetivos del proyecto que la Sala aprobó y despachó al Senado. El proyecto regula la instalación de elementos publicitarios en caminos y espacios públicos y vías urbanas, esto a fin de velar por la seguridad vial de sus usuarios y minimizar la contaminación visual del entorno. La medida se aplicará a elementos que puedan ser vistos desde caminos públicos, situados fuera de los límites urbanos, vías públicas urbanas declaradas como caminos públicos por decreto supremo, vías públicas urbanas que no correspondan a caminos públicos, otros espacios públicos como plazas y parques y al interior de unidades habitacionales. La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el proyecto que rebaja el 50% el impuesto específico a las gasolinas, automotrices y al petróleo o diésel. La disminución se aplicaría en casos de estado de excepción constitucional o de alguna calamidad pública que afectase o comprometiera gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía. La rebaja se mantendría hasta que cesara el acontecimiento que lo motivó, así como sus consecuencias. Avanzamos en el trabajo legislativo del día miércoles 22 de septiembre, jornada en la que diputados y diputadas despacharon a ley un proyecto que aumenta las sanciones a quienes conduzcan manipulando el celular. En otra área, como la educación, aprobaron el proyecto que permite a los internados aumentar los cupos en admisión escolar. Buscando contrarrestar las crecientes cifras de siniestros viales ocasionadas por conducir manipulando un celular, la Cámara aprobó y despachó al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República la propuesta que eleva la sanción aplicable a esta infracción. La iniciativa traslada la infracción desde el marco de faltas graves a las gravísimas, por ende, sube el monto de las multas a un rango de 1,5 a 3 UTM. Además, los infractores estarán afectos a la suspensión de su licencia de conducir. Adicionalmente, se redefine la falta para considerar como infracción gravísima o contravención el conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en el mismo. Excepto si la acción se realiza a través de un sistema de manos libres, conforme a las especificaciones que determine el reglamento. Exceptuar del sistema de admisión escolar un porcentaje de cupos para la matrícula de estudiantes que ingresen a los establecimientos que funcionan con internado es parte del proyecto aprobado solo en general y con indicaciones por la sala de la Cámara. En particular, define que los establecimientos que tengan el servicio de internado deberán considerar cupos especiales dentro del total de la matrícula disponible para que postulen las y los estudiantes de fuera y dentro de la comuna en que dichos internados se encuentren. Cada establecimiento indicará al Ministerio de Educación la cantidad de cupos especiales respecto del total. Procedimiento que tendrá que ser informado al menos dos meses antes de la fecha de postulación. En otra línea, el proyecto posibilita el ingreso de estudiantes con necesidades educativas especiales al Mecanismo General de Asignación, ya que actualmente están excluidos junto con los establecimientos de educación diferencial. Y entre los distintos proyectos que parlamentarios y parlamentarias debatieron durante la jornada del día jueves 23 de septiembre, la sala despachó a ley el proyecto que busca adecuar el proceso de descentralización. Por otro lado, rechazó el proyecto que prohíbe las carreras de perros. La Cámara respaldó la propuesta de la Comisión Mixta sobre el proyecto que implementa adecuadamente el proceso de descentralización, norma que quedó en condiciones de convertirse en ley. El proyecto define el procedimiento de transferencia de competencias desde los ministerios y servicios públicos en materias de ordenamiento territorial. En ese plano, señala que las necesidades de la región deberán ser informadas a la autoridad central respectiva por el delegado presidencial en coordinación y en conjunto con el gobernador regional. También establece que el delegado presidencial regional deberá desempeñar su cargo dialogando con las autoridades locales y velando siempre por un irrestricto respeto a los planes de desarrollo comunales y regionales. En cuanto al gobernador regional, se considera que sus funciones generales son diseñar, elaborar, aprobar y aplicar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo de la región en el ámbito de sus competencias. Dar continuidad a las adaptaciones del sistema de justicia producto de la crisis sanitaria es el objetivo de otro proyecto aprobado en sala. Para ello, el mensaje prorroga en 60 días la ley que estableció un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales. Esto debido al término del Estado de Excepción Constitucional el 30 de septiembre. Para avanzar en esta adecuación, se deroga la suspensión de los términos probatorios en materia civil. Se determina que para las contiendas civiles paralizadas por seis meses o más sin resolución se reanuden. No será exigible una notificación por cédula y para efectos de solicitar el abandono del procedimiento no se contabilizará al tiempo en que el juicio estuvo paralizado por la norma vigente o cualquier otro causal producto de la pandemia. Solo en general, por 62 votos a favor, 53 en contra y 7 abstenciones, se aprobó la moción que aplica un nuevo régimen de cumplimiento de condena en favor de personas con enfermedades terminales. Para ello, agrega la reclusión domiciliaria total al listado de penas sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad que componen la remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, libertad vigilada intensiva, expulsión y prestación de servicios en beneficio de la comunidad. También permite al tribunal encargado de supervisar la ejecución de una condena a petición de parte y previo informe favorable interrumpir la pena privativa de libertad impuesta, reemplazándola por la reclusión domiciliaria total. Ello siempre que el condenado padezca alguna enfermedad en fase terminal. Por reclusión domiciliaria total se entiende el encierro en el domicilio del condenado en establecimientos de salud durante las 24 horas del día. Mientras que enfermedad en fase terminal se define como aquella con pronóstico de vida inferior a seis meses de carácter avanzada, progresiva e incurable, sin posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico, con presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, factoriales y cambiantes. Esta condición será certificada por el Servicio Médico Legal. Esta disposición no se aplicará a imputados por delitos comprendidos en la ley que tipifica crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes y delitos de guerra. Definir el alcance de la disposición constitucional que posibilitó un adelanto de las rentas vitalicias mensuales era el objetivo de la reforma a la Carta Fundamental rechazada por la Cámara, ello luego que en la votación se alcanzaran solo 82 de los 89 votos favorables necesarios, además de 9 en contra y 24 abstenciones. La iniciativa disponía que el adelanto que efectúen los pensionados o sus beneficiarios que opten por solicitarlo, se imputaría el monto mensual de sus rentas vitalicias futuras a prorata en forma proporcional y en igual porcentaje que aquel que represente el monto efectivamente adelantado. Luego especificaba que una vez pagado el total del adelanto de la manera descrita, el afiliado volvería a percibir la renta originalmente pactada. Tras su rechazo, el texto pasará ahora al archivo. Modificar el Código Penal para establecer como nueva circunstancia agravante de la responsabilidad penal la comisión de delitos en contra de una víctima que se encuentra embarazada era el objetivo original de la moción aprobada en general por la Cámara el pasado 30 de junio. Sin embargo, tras su segundo paso por la Comisión de Mujeres, se aprobó una indicación sustitutiva que propuso un nuevo artículo para considerar ciertos delitos en que la víctima se encuentre embarazada. Entre ellos, los delitos contra la libertad y la seguridad cometidos por particulares como secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por funcionarios públicos a derechos constitucionales. Además de violación, estupro y otros ilícitos de carácter sexual, tales como parricidio, femicidio, homicidio, lesiones corporales, maltrato a menores de 18 años o personas con discapacidad, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y robo con violencia e intimidación. En todos estos casos, la pena asignada se aplicará en su grado máximo cuando la víctima se encuentre embarazada. El texto, tras ser respaldado en particular con 110 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, fue remitido a segundo trámite constitucional al Senado. Con 59 votos a favor, 40 en contra y 22 abstenciones, se rechazó el proyecto que pretendía prohibir y sancionar la organización de carreras de perros. Ello al sumar las preferencias negativas a las abstenciones. La norma modificaba la ley sobre protección de animales para prohibir toda carrera de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio nacional. Añadía que el que por cualquier título organizara una carrera de perros, cualquiera sea su raza, sería sancionado con presidio menor en su grado mínimo entre 61 y 540 días y multas de 2 a 30 UTM. En tanto, quienes las promovieran o difundieran serían castigados con multas de 2 a 20 UTM. Producto del rechazo, no podrá legislarse respecto a una materia similar hasta un año más. Acabas de conocer el resumen legislativo de los días 21, 22 y 23 de septiembre. Una intensa semana legislativa acá en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Como siempre, la invitación es a que nos encontremos en los próximos días para seguir conociendo el detalle y los alcances de los distintos proyectos de ley que se debaten acá en la Sala de la Corporación. Nos encontramos.